La noche ha pasado Buenos días Señor Jesús Buenos días por darnos luz Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en devoción Los pajarillos cantan y elevan su canción También las palomitas exaltan al Señor La flor, la mariposa exhiben su color Del fondo de mi alma yo canto esta canción Buenos días Señor Jesús Buenos días por darnos luz Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en devoción Buenos días Señor Jesús Buenos días por darnos luz Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en devoción Buenos días te digo en devoción Buenos días te digo en devoción Buenos días a toda tu creación